No más con verte tan solo una vez Me enamoré de ti, me enamoré de ti Perdidamente amor Inesperado un día llega el amor No tiene explicación No tiene explicación Llega de pronto ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? No sé yo Amor comprende Después de tantos besos con pasión Llegas quererme Quítame el aire que respiro yo El sol si quieres Pero tu risa nunca ni tu voz Muero mil veces ¿Qué me actuar es de niña? Dices tú Unos años tal vez Menor que tú ¿Qué más da si te quiero y me quieres? Soñadores Si la juventud nunca ha sido pecado en el amor Si soñando te tengo y me tienes Yo quiero ser tu mundo, tu ilusión Tu sol, tu suerte Quiero meterme en tu corazón Tu alma y tu mente Quítame el aire que respiro yo El sol si quieres Pero tu risa nunca ni tu voz Muero mil veces Doctor Juan Carlos Marchena El futuro está en sus manos Dime por Dios Dime por Dios a dónde fue el amor Que jurabas por mí Yo soy quien te habla amor No tardes más que desesperación Abre tu corazón Abre tu corazón Mira cómo ando yo Mi lucha es dura y alcanza estoy Cambia tú puedes Tu risa puede calmar mi dolor Vuelve a quererme Si vuelves que no sea por compasión Pues más me hieres Tú que me amaste sin premuras Y hoy quién te comprende Que mi actuar es de niña Dices tú Unos años tal vez Menor que tú Qué más da si te quiero y me quieres Soñadores así La juventud Nunca ha sido pecado en el amor Si soñando te tengo y me tienes Yo quiero ser tu mundo, tu ilusión Tu sol, tu suerte Quiero meterme y en tu corazón Tu alma y tu mente Quítame el aire que respiro yo El sol si quieres Pero tu risa nunca ni tu voz Muero mil veces Qu manufacturing Chămí Quítame el aire que respiro